Bueno, y básicamente ir directamente con esas cosas. Muchas gracias. A ver, yo voy a silenciarlo. ¿Le vemos algo acá? Sí. Silencia a todos. Voy a silenciarlo y ustedes cualquier cosita después me... A ver, ahí está. Yo lo silencie. Ustedes se van a poder activar el micrófono. A ver, Jorge, ahí te lo reactiven. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Simplemente les voy a contar lo que yo vi en Cartagena, que fue la presentación de negocio de una compañía que se llama Mining City, que está atrás de un proyecto de minería que lo han llamado Bitcoin X. Obviamente este es un nombre ficticio, ya que no trascendió cuál es la moneda, el nombre real de la moneda. Pero sí sabemos que está, digamos, desarrollada por el grupo de Satoshi Nakamoto y es un derivado que viene a corregir algunos temas o algunos problemas que ha tenido Bitcoin en estos 10 años. Básicamente el problema de que hay muy poca cantidad de gente que tiene casi el 65% de la cantidad de Bitcoin. Entonces eso hace que no sea lo descentralizado que nosotros pensábamos, con lo cual esta gente, viendo ese problema, han desarrollado una segunda moneda que se está minando a muy baja escala, ahora hasta el primero de enero, que la empresa lo mantiene en secreto. Y bueno, la idea es entrar antes del primero de enero con ventaja, que para ello está dando unas promociones y demás. Básicamente es irse al Bitcoin del 2009, cuando iniciaba un precio cero, con una posibilidad de recorrer los mismos 10 años de Bitcoin a un precio que llegamos hoy de tipo 9000 dólares aproximado, un poquito menos hasta hoy, pero con halving mucho más agresivo. O sea, ese tiempo lo han comprimido a un espacio de unos 4 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada 9 meses va a haber un halving en esta nueva moneda, por lo cual va a haber saltos de valor en el precio. ¿Qué es lo que vi yo en Colombia? La misma presentación que se hizo en Colombia la hicieron en Japón. En Japón había aproximadamente 1000 personas adentro, quedaron gente afuera. Nos dimos cuenta que, fue gente del equipo de acá de Argentina y de España, nos dimos cuenta que Core y Japón para desarrollar este negocio realmente no nos necesitan. Si nosotros no existiéramos, no estuviéramos, ellos al negocio lo van a hacer lo mismo, van a progresar lo mismo y vienen con una inercia de inversión de más o menos 2 millones de dólares diarios, invirtiendo en lo que es minería de Bitcoin X. Esa potencia, nosotros la vimos reflejada aquí en Colombia, lo vimos en el entusiasmo de los CEOs, de todo el corporativo del equipo, realmente están muy excitados con todo esto. Mining City es una compañía que está formada por dos partes. Una se llama MineBest, que es la encargada de proveer y mantener todo el equipamiento de minería. Y después está Mining City, que sería la encargada de toda la parte de marketing y venta, con lo cual, una hace producción y la otra hace marketing y venta, digamos, al mundo en sí. ¿Cómo han desarrollado ellos esta ciudad de minería? Han hecho tipo container de barco, no me sé el tamaño exacto, pero más o menos ahí entran 600 máquinas de minado, que son las M21S. Esa tiene un valor por container de 2 millones de dólares. Eso está en el país Kazajistán y han abierto tres lugares más. Son plantas de más o menos 20 megavatios, con lo cual el que sepa algo de potencia eléctrica se va a dar cuenta que eso es bastante grande, bastante amplio. Y tienen planta en Kazajistán, tienen planta en China, las oficinas están en Polonia, las oficinas comerciales, y prontemente están abriendo una planta nueva de minería en lo que es los Estados Unidos. ¿Qué quieren hacer con esto ellos? Bueno, un poco defender el puesto de minería, diversificándolo en lugar. Por lo tanto, hay algún problema en algún país, ellos tienen las otras tres plantas para poder hacer el suministro de esta moneda. Básicamente, ellos proponen lo siguiente. Para toda la gente que ingrese e invierta antes del 20 de diciembre, en realidad es hasta el primero de enero, yo sé que del 20 de diciembre están las fiestas y demás, y ahí va a ser complicado. Ellos están dando, por pools de minado de 3.500 dólares, están regalando 10 Bitcoin X por cada máquina de ese tipo. Y además de eso, están regalando para cualquier pool de minería que compren, hay de 500 dólares, de 1.000 y de 2.000, están regalando 300 días de minado extra. Básicamente dan 1.100, con esos 300 días más irán a 1.400 días de minado. Con la configuración de recompra que cada uno quiera, y bueno, lo acomodará a su gusto. La moneda, que no se sabe el nombre original, el nombre verdadero, va a salir al público el 1 de enero, con un costo de, va a valer un dólar. Hasta el primero de enero, la única compañía que está minando esta moneda es Mining City, con la potencia de Mining Best, y lo están haciendo a muy baja escala. Tienen apenas algunos equipos conectados, que son los que están minando para dar las promociones. Cuando uno compra un gold de 3.500, esos 10 Bitcoin X, lo están sacando ese supply, lo están sacando de esta minería de baja escala que están haciendo, que lo hacen así, de manera tal de no avivar el avíspero, y que se empiece a minar de golpe, y la dificultad suba, y no sea tan fácil recolectar la moneda. Entonces lo están haciendo muy a perfil bajo, pero el primero de enero ya va a salir a luz, se va a conocer el nombre real, y se va a conocer todos los pormenores de minería. ¿Cuál es el tema? No entrar en diciembre y entrar en enero. Cuando uno entra en estos pools de minería, tiene un retardo de minería de minado de 90 días. Entonces el que entre después de enero, va recién a minar enero, febrero, marzo, va recién a minar en abril. ¿No es cierto? Entonces ese retardo les da ventaja a toda la gente que entre antes, que ingrese antes. Ellos lo están fomentando obviamente con estas promociones, y le dan una ventaja por sobre los que entren en diciembre. Tengo una pregunta porque, si tenemos 1.100 días de minado, ¿de cualquier paquete del de 3.500 dólares y el de 500 dólares también? De cualquiera. El de 500, el de 1.000, o el de 2.000, o el de 3.500, lo básico son 1.100 días, pero comprando antes del 1 de enero, te regalan 300 días más. Perfecto, perfecto. Y para los pools de 3.500 completos, te agregan un regalo de 10 Bitcoin X. Ya directamente hay 10 Bitcoin. Te lo regalan, ya son todos. Esa es una de las promociones fuertes. Perfecto. Vamos a la escala de precio. ¿Cuál es la proyección que hace esta gente? Arranca la moneda valiendo un dólar el 1 de enero, pero ¿qué pasa? El 1 de enero ya empieza a comercializarse, la va a alargar Binance, el Exchanger Binance. El tema es que Binance no va a empezar a operar la compra-venta hasta que no haya por lo menos un suministro de 4.000 monedas. Entonces, ahí puede haber, teóricamente, hasta el 1 de enero ya llegamos con ese supply, y Mining City es la única compañía que está minando esto, por lo tanto va a ser la única compañía que va a tener ese suministro de monedas para comercializar con Binance. Eso nos da una ventaja por sobre el resto. A partir del 1 de enero, esto ya va a ser de público conocimiento, y muchas compañías de pool de minería se van a meter a hacer minería de esto, aprovechando que la dificultad es baja, y cuando entremos en esa puja, esa dificultad baja, casi cero, se va a modificar, por lo tanto, el acopio de monedas va a ir disminuyendo con el tiempo, como lo ha hecho Bitcoin. Acá con lo que juega Mining City es con la ventaja y de saber que ya está minando esa propia moneda y demás. En esa puja del inicio de que no hay suministro y Binance quiere para empezar a comercializar, la proyección que tiene esta gente es que más o menos se va a ir de un dólar a 10 o 20 dólares en la primera semana. O sea que va a haber, de lo que se mine, ya va a haber un por 20, un por 10 en el precio. A medida que se sigue invirtiendo, no se olviden que Core y Japan viene invirtiendo 2 millones de dólares por día, o sea un container ya funcionando por día, entendemos que la potencia de minado va a ir subiendo. Si lo hacemos comparativo a lo que es, por ejemplo, Bitcoin Cash, porque todavía no está definido el segundo lugar, cuál es la moneda, la segunda más fuerte, lo compara con Bitcoin Cash, que es una derivación de Bitcoin. Bitcoin Cash tiene 2,3 exo hash de potencia de minado y Bitcoin X, con lo que ya tiene invertido hoy sin haber salido al mercado de manera pública, ya tiene un exo hash minando. Con lo cual se entiende que en un transcurso de no más de 6 meses, 7 meses, ese periodo, al ritmo que viene la inversión de este Bitcoin X, vamos a superar lo que tiene invertido Bitcoin Cash en potencia de minado. Con lo cual, asumimos que en muy corto plazo el precio de la moneda va a llegar a 300 dólares, 400 dólares. Eso, digamos, ya es abismal hablando del precio. Se suma en mayo del 2020 que viene el halving de Bitcoin, en donde ahora está en 10.000, puede llegar a ser un pico alto, pero estabilizarse en 30. Se asume que esta moneda lo va a seguir en la tendencia y podemos llegar a valores de 4.000, 5.000 dólares y hasta más también. Eso es, todo es una, no una especulación, sino es una deducción de lo que ha pasado con Bitcoin y la información que tiene esta gente. Con lo cual, si uno hace un cálculo lineal, nos están dando números, realmente, no se pueden describir, o sea, son altísimos. No nos entran en el cálculo. Ahora, esto que estás diciendo, Jorge, da la pauta que esto como es tecnología y está mecanizado todo, es un poco como matemática, netamente. Es matemática pura. Entonces, se saca cuenta y se compara las otras, según la, vamos a ponerle máquinas que tienen, cuál es la producción y resultado, entonces, esta se puede deducir muy fácil también. Eso, ellos lo sacan con eso, con la potencia de minado. Bitcoin Cash está con 2.3 exohash, ahora nosotros estamos con un exohash, por lo cual nos queda, que entendemos que en los primeros seis meses se mina el 44% de la moneda y al ritmo que viene invirtiendo Japón y Corea vamos a llegar o superar lo que es Bitcoin Cash. Y eso que no conocían a BIMAEL y sus contactos, así que imagínate ahora. Va a ser catapultado al precio al cielo. Bueno, ese es un cálculo que hace la empresa y está tirando esos valores, es una predicción, pero numérica, es un cálculo que les da y no se aleja de la realidad porque es lo que está invertido en equipo. Algo real, perfecto. Estuardo tiene una pregunta, dice, ¿podemos adquirir Bitcoin por 1 o cuándo se podrá adquirir al público en general? Ahí está preguntando Estuardo. A partir del 1 de enero se empieza la puja entre los que tienen Bitcoin Cash, Bitcoin X y Binance, que va a ser el que los va a comercializar. Ahí el que quiera comprar sin minar va a tener que recurrir a Binance y Binance se los venderá al precio que esté en el mercado en ese momento. Opción 2 más barata es ingresar con minería y minarlo de una manera mucho más económica que tener que comprar la moneda. ¿Te responde Estuardo la pregunta? Si querés podés activar el micrófono, Estuardo. Sí, que hable, que hable. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estoy contando lo que vi nada más. Eduardo. Sí, sí, perfecto. Sí, tenía algunas consultas en relación a la parte de en qué momento sale el precio al público. Primero de enero, 2020. El primero de enero. Entonces, eso significa de que ya tiene, ¿cuánto tiempo tiene de que la empresa está trabajando y ya la parte de minería? Si ya empezó, ¿cuál es el lote con el que está trabajando en estos momentos? Pocos meses. Arrancaron con el lote Genesis desde el inicio. Son los únicos. El monto, yo escuchaba de que era 21 billones el precio total que iban a sacar al mercado. Se respeta, es lo mismo que Bitcoin, la misma cantidad, usa las mismas máquinas, el mismo protocolo, todo. Simplemente tiene dos o tres mejoritas que ya después se las explico con respecto a lo que es Bitcoin tradicional. Ah, ya. De esos 21 millones, al igual que Satoshi, al momento de que hizo las pruebas, se sacó justamente las primeras minerías y estas primeras minerías se trabajaron justamente para poder hacer las pruebas de confiabilidad, de transferencia, la parte del minado que fuera correcto. Hacia ese, ese volumen es al que me refiero. En el caso de Satoshi fue un millón el que sacaron al previo para poder hacer las pruebas. Acá, ¿por cuánto estará? Mira, ese dato no lo sé. Lo que sí sabemos que en los primeros seis meses va a estar la moneda 44% minada y funcionando. Eso, como decís, ya lo han estado probando de manera interna, pero no sé más datos que eso. Excelente. Excelente. Gracias, Jorge. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Te amplío, Eduardo, dos cositas. Bitcoin X lo que trae diferente a Bitcoin es un halving más agresivo. Lo que Bitcoin desarrolló en 10 años, esto lo va a hacer, Bitcoin X lo va a hacer en 4. Tiene una, una llave privada en la cual si yo hago una transacción me equivoco o la mande distinto o no fue lo que acorde, tengo un día para poder recuperar la operación y volverla para atrás. Cosa que con Bitcoin si yo hacía una operación y le erraba, esa operación la perdía. Entonces, esto viene a corregir un poquito eso. Y el punto más importante que es más social que comercial es que como se va a alargar al público ya desde cero, todo el mundo lo va a poder minar de manera fácil y se va a lograr una descentralización mucho mejor que con Bitcoin. Va a ser un reparto más equitativo. O sea, va a haber muchísimas billeteras que van a tener muchísimas de estas monedas pero de una manera más equitativa. Si lo comparamos con Bitcoin, hoy tenemos que el 0,06% de las billeteras, o sea, casi nada, tienen el 65%, del mercado. Entonces, eso hace que si eso es de uno solo o de pocos, pueden comprar o vender y hacer mover el precio a como ellos quieran. Entonces, Bitcoin X viene a solucionar estos factores que estoy marcando acá, básicamente. Ah, ya. Perfecto. Una consulta más. Entiendo de que son paquetes. Empieza desde 500. Si nos podrías explicar qué paquetes son los que dan. Los paquetes, sí. Sí. Entonces, ¿y ahora cuál es el beneficio? Entiendo que en la... Sí, silencio. O yo... Yo no lo tengo. Sí, no lo escucho. ¿Me escuchas ahora? Ahí sí. Ahí sí. A ver, gracias. Entonces, el paquete, por ejemplo, de 3,500 me incluye los 1,100 días más los 10 Bitcoin X, pongámosle verdad de nombre. Y más 300 días más. Sí, más 300. Al final serían 1,400 días. Sí, 1,400 días. Entonces, ¿cuál es el promedio o el cálculo que se ha hecho durante el... Porque si me comentas de que va a ser el 40% que se va a minar en los primeros meses, ¿cuál sería el porcentaje de Bitcoin que se estaría trabajando, por ejemplo, por el paquete de 3,500? ¿Cuánto me generaría al día el precio estimado? Esa es una pregunta que han hecho todos. Un cálculo estimativo que hacen los que han estado en Japón y han calculado aproximadamente puede estar dando una máquina de 3,500 dólares aproximadamente unos 7 Bitcoin X. Es lo que se está estimando que puede llegar a dar. ¿7? 7 Bitcoin X por día. Por día. Y la otra de 501. Proporcionalmente un 1. sí. Guau. Estamos hablando de que la de 100 nomás son 1100 bitcoins X y la otra son 7000... Más o menos la diferencia es 7 veces. Guau. Después hay que multiplicarlo por lo que valga. Por lo que valga. Uuuh. Ese. Entonces entiendo de que va a ser por cada 500 va a ser uno por cada 500. Al inicio puede ser uno y después puede ir bajando un poquito pero la idea es esa. Es lo que se está manejando. ahí tiene una pregunta a Pepe García. ¿Cómo es el proceso de contrato para la adquisición de máquinas? Pregunta. ¿Y cómo respaldan el contrato? ¿Qué poder de gas se están manejando con cada tipo de máquinas? Bueno. Cada 500 dólares lo que yo estoy comprando son 5 terahash de potencia de minado. El contrato son digamos acciones al portador o sea el que tiene los códigos de la cuenta es el dueño por bien que esté registrado y todo. Y la compañía lo que da es la posibilidad de obtener estos números. Una seguridad contractual que contrapreste el valor que yo pongo es variable y no la tiene porque es minería. Nosotros estamos minando una moneda que puede valer un dólar y valer siempre un dólar o bien irse a los valores que estamos prediciendo. Un detalle más. Como garantía del proceso este si no llegara a funcionar por alguna cuestión se cae o lo que sea como es el mismo protocolo de Bitcoin son las mismas máquinas y demás lo que la compañía te va a dar es minería del Bitcoin tradicional con tus mismas máquinas. Es una forma de cuidar si el proyecto no funciona porque un proyecto nuevo es brindarte el servicio con la minería de Bitcoin tradicional. O sea que no se perdería nada quedaría directamente la inversión. A lo sumo no ganás lo que estamos creyendo que podamos ganar pero volvemos a Bitcoin y no perdemos dinero. Al negocio tradicional digamos el tradicional que todo el mundo está luchando ahora en este momento. Perfecto. No sé si completo la pregunta Pepe. Si el precio del minado baja para las máquinas. Pepe la minería es una carrera contra contra la energía contra la energía. Lo que esta empresa Mining City es tiene contrata una energía a un valor fijo. En Kazajistán ya se hizo convenio y el valor es 0,475. A ver si te puedo mostrar una... Tengo entendido de que allá el valor se elige ahí porque el valor de la energía es muy bajo ¿puede ser? Es muy bajo entonces ahí lo negocian y largan con ese precio que si puedo entrar a una cuenta ahora se los muestro en vivo así ven déjenme un segundito pero como tienen el precio fijo durante 5 años la minería siempre va rentable porque ya lo tienen calculado. Perfecto. Si el precio baja bueno eso responde el precio digamos no está definido con el precio de la energía por eso que siempre va a dar rentable. Bueno ahí estoy entrando en la cuenta ya les comparto pantalla Ahí se ve ¿Están viendo la cuenta? Bien a ver déjenme llegar a los servidores así podemos ver Ahí están los paquetes Bueno acá te puedo mostrar por ejemplo del Bitcoin tradicional porque el otro no tengo el cálculo Si pueden leer acá está el costo de la energía fija 0,0475 de dólar Eso cuesta cada 5 terajas Ahí están los equipos los M21S y los 1400 días de mino Ahí está lo que lo que incluye cada paquete Exacto y acá después podemos ir a calcular eso que yo les digo El compromiso del Mining City es que este cálculo siempre ve verde o sea que estamos ganando plata Claro Supónganse si el costo de la energía costara un ejemplo 0,5 me estaría dando pérdida Ellos lo que han estabilizado es esto el costo de la energía que es 4,75 Entonces nuestra minería va a estar siempre en color verde El cálculo para Bitcoin tradicional el otro obviamente nos puede dar valores utópicos para arriba Fíjense cada 5 terahash lo que consumen son 300 vatios de potencia Y acá hay un costo del Puffy que le han puesto 1% que por ahí es menos que bueno va a hacer que esta ganancia aumente un poquito Bueno Ahí está la parte técnica ¿no? Que eso nos da un buen cimiento de conocimiento de tranquilidad en cuanto a esta inversión ¿no? ¿No haces un numerito simple sencillo de una inversión por ejemplo o la de 500 o la de 1000 o la Suponete Ahí abrí la calculadora ustedes no la ven pero hola hola Jorge Ahí abrí el tono No yo simplemente quiero preguntar en la diferencia en los paquetes si hay alguna ventaja en coger un paquete grande o sea por ejemplo si yo cojo aunque lo mencionó ahora pero no no me quedó suficientemente claro si es así si yo cojo un paquete de 500 y luego cojo un paquete de 3.500 el de 3.500 solo me daría 7 veces el de 500 o me daría mucho más en la si te voy a marcar dos cosas para promediarlo si yo compro el de 500 puede que me dé una moneda por día al inicio si compro en el de 1000 me va a dar dos o puede darme dos y el de 2000 podría darme cuatro si compro los tres estoy comprando el de 3.500 que podría darme siete o más este es un predictivo que puede ir para arriba en cualquiera que yo compre obtengo los 300 días gratis de minado la única diferencia es que si yo compro el de 3.500 me gano los 10 Bitcoin X extra esas son las promociones que tiene el paquete más grande es el de 3.500 de 3.500 si vos vas a invertir más suponete no sé 10.000 15.000 dólares comprarás uno dos tres o cuatro paquetes de 3.500 y puedes combinar yo por ejemplo hay rancos en la compañía que se arman con dos de 3.500 y algunas cuentas de 500 y eso ya lo manejo yo porque es de la red en sí para sacarle el máximo provecho a las comisiones pero uno lo arma como quiere ¿ese plan es binario? ¿Tienen un plan de compensación? Sí, es binario es binario tiene una formación binaria y tiene una formación de rango ¿y qué porcentaje qué porcentaje pagan del binario? de la de la cuenta uno a las cinco que firmas directo de una cuenta cobras el 5% de las seis al infinito cobras el 10% y de las cuentas que entren abajo de las seis al infinito esas cobran un 5% más ¿de qué pata? de la cuenta seis si yo meto abajo otra de esa otra que entro cobro un 5% más con lo cual yo pudiera sacar hasta el 20% en comisión directa pero eso ahí tiene un candado pues que me imagino que supongo que están pagando de la pata cuando los binarios por lo general pagan así de la pata menor porque o sea hay un derrame si vas por un equipo fuerte hay un derrame pero a la larga ese derrame no te lo terminan pagando sino lo que tú construyas por la pata menor ¿funciona así o tiene otro tipo de...? Ahí te muestro y vos me decís si es lo que me preguntas ¿o es algún binario híbrido? ¿qué tipo de binario? Es una mezcla sí yo por ejemplo bueno esta cuenta tengo es una de las más chicas mías tengo en el grupo A tengo cinco cuentas ¿ves? de todas estas yo cobro el 5% si yo meto otra cuenta en el grupo B que va a ser la cuenta número 6 ya de acá voy a cobrar el 10 si de esta pata número 6 yo firmara otra cuenta abajo de ella de esa voy a cobrar un 5% extra con lo cual la sumatoria me daría como un 20 y la otra parte que vos me preguntas es acá en el binario que ahí lo abro ¿están viendo la pantalla? sí bueno ahí abro el binario lo que él dice Milton generalmente por ejemplo de mi cuenta la pata de derrame que él le llama es esta por izquierda sí claro ahí es la izquierda o sea todo lo que yo meta lo meto por izquierda que es la pata la pata de derrame siempre es la externa y uno va desarrollando la interna y terminan pagando la pena la interna en realidad bueno no acá no hay problema acá tenés cualquiera que meta puntos por la externa te los va a sumar acá y después si vos trabajas solamente la interna cada vez que llegues a una equivalencia de 5 más 5 cobras 200 dólares cada 500 dólares que vos metas en la red es un punto o sea cada 2.500 dólares que vos metas por la pata de facturación que le decimos nosotros directamente cobras la comisión la facturación es tu interna porque puedes tener 2 mil dólares por la otra perdón 2 millones de dólares por la externa si no tienes nada en la interna no te van a pagar no cobras nada exacto por ejemplo yo esta no es la en mi cuenta principal yo tengo de un lado 500 puntos y del otro lado tengo 0 o cuando meto 5 cobro a 100 dólares pero no tengo que trabajar ok ok ya entendí que es lo que es si ya para mi esta es claro perfecto no se si tiene alguna otra pregunta hay comisiones por la venta de los paquetes o sea si si yo si algún patrocinado mío compro un paquete de 3.500 cuánto o de mil o cuál es la comisión bueno la comisión es del 5% te lo van a pagar de acuerdo a ese binario ah de acuerdo al binario no hay dos comisiones una es el binario y la otra y la otra es de ingreso ah de ingreso si tu cuenta principal hay bonos de ingreso rápidos si si vos tenés la cuenta principal tuya suponete de 3.500 y entra otra de 3.500 abajo vos cobras el 5% de los 3.500 ah 5 si vos tenés una de 500 y abajo entra una de 3.500 solamente vas a cobrar el 5% de la cuenta de 500 porque vos no tenés superior a esa la de mil y la de dos mil te faltan comisiones que no perdés cuando vos compres la de mil cobras todas las comisiones que tengas trabajadas con esa cuenta excelente voy a tener que invertir más entonces si o trabajar cuentas más chicas lo vas manejando son opciones en planes de compensación eso es lo que se llama un candado si obvio te hacen laburar una pata para no desbalancear el árbol ok ya entiendo el sistema después hay un punto que les voy a mostrar ahora que son las recompras eso es un extra las recompras pagan para el grupo A 10% de lo que se recompre y para el grupo B el 20% porque esa es tu pata débil porque te paga más ¿cómo? te paga más en esa porque esa es tu pata débil claro porque te paga más porque en la en la en la normalmente tu pata dérame te va a caer mucho si tu grupo de tu línea auspicio si tu línea auspicio es fuerte en la pata te va a caer muchos puntos por eso no te pagan te pagan menos te pagan la mitad la mitad de ese lado y del otro lado el doble realmente tu trabajo va por la pata interna siempre si tienes una buena pata de derrame por la externa exactamente entonces lo que hay que buscar es buenas posiciones de derrame y trabajar para adentro con la pata de facturación bueno para eso vamos a necesitar de tu de tu ayuda Jorge también de tu asesoramiento para cuando armemos las redes estoy para eso o sea yo me metí en esto yo siempre los voy a asesorar en algo que yo esté y que yo maneje si no directamente paso la posta y derivo no lo hago yo no asesoro para saber bien y aprovechar al máximo esto digamos esto nosotros por lo menos yo lo trabajo así persona que entra persona que me tiene a mí hasta el final de los días trabajaremos juntos aquel objetivo de que todos ganen plata bien si ustedes que entran ganan dinero yo me aseguro ganar dinero es muy simple si ustedes entran y pierden dinero yo pierdo dinero y esto se desarma y no funciona bien a ver hay una pregunta me parece veo un chat acá la recompra si no lo entendieron se lo explico también Pepe dice manejan un banco de puntos en la pierna de poder ah era lo que estaban hablando recién los puntos están siempre cada vez que se junte o equilibre 5 más 5 eso me da un equivalente a 200 dólares en bitcoin y se me va directamente la wallet a la billete ahora estas cosas estaba pensando porque hay personas que no no van a entender mucho de todo esto amigos familiares muchas cosas ¿cómo le explicamos simplemente que es una inversión y qué tiene que hacer para que le podamos ayudar o quizás nosotros bueno mira básicamente esto se aprende desde adentro si la persona no ingresa le podemos dar mil seminarios que no no lo va a relacionar no lo va a asimilar no lo va a entender como funciona desde adentro va a aprender mucho más y sin duda que yo tengo gente que por ahí entiende de la inversión entiende de los porcentajes pero no quiere saber nada cómo funciona bueno todas esas cuentas las estoy manejando yo o me las han dado a mí como diciendo manejalo vos yo quiero invertir nomás y ya está como yo había hecho al principio yo te di la plata nomás yo no quiero vos ponernos ahí tal cual porque no había la estrategia de equipo es muy similar entonces nosotros configuramos los equipos en base a la estrategia y quedan ahí trabajando perdón dijiste que que la comisión que cuando hace pues la combinación hay 5 más 5 le dan 200 dólares eso lo 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 pagan en bitcoin en bitcoin sí ok al momento que hacen 5 más 5 calcula el equivalente a 200 dólares lo que sea en bitcoin y eso va directamente la billetera la billetera ok bien estuardo dice hay algún otro beneficio en relación a educación inversión etcétera pregunta ligado a esto lo que tenés es toda la estrategia que te podemos dar nosotros digamos la capacitación de de inteligencia financiera emocional un poco nosotros damos seminarios damos seminarios todos los martes y ahora estamos haciendo presenciales como el que se hizo en Colombia lo vamos a repetir en Buenos Aires el 3 de diciembre y en al sur en Ushuaia el 10 de diciembre y hacemos micro eventos donde podemos en Ciudad de Más Chica o juntamos un pool de personas y vamos y le damos un mini seminario dura una hora y media y se habla un poquito de todo de la evolución del dinero se compara el dinero fiat con el cripto todas las bondades del dinero cripto contra el otro y después se le da una visión pura del negocio y por qué estamos invirtiendo con esto con las posibilidades que esto da y bueno las bondades de lo que son un desarrollo derivado directamente de la gente de Bitcoin exacto si no acabamos bien ahí dice Eduardo ¿manejan wallet público o es privada? ¿es privada se puede mover alguna wallet externa? sí, sí o sea vos acá si bien la empresa tiene cada wallet es interna pero yo de ahí puedo sacar el dinero a las wallets externas que yo quiero eso no hay ningún problema si los retiros son rápidos en cuestión de una o dos horas ya está afuera y el ingreso es lo mismo media hora tenés el dinero personas que no tengan que no tengan cripto Jorge ¿hay posibilidades de hacer cómo le hacemos le hacemos una billetera simple suponete hay varias opciones se le puede crear una billetera si la persona tiene billete en mano hay que ver dónde vive se puede comprar bitcoin lo pueden comprar en local bitcoin por ahí alguno que sea usuario dependiendo del país que sea tiene forma de compra acá en argentina si tengo pesos billete tengo varios exchangers que son como por ejemplo ripio satoshi está argent btc buenbit cripto fácil hay varios criptomarket que es de chile ahí se vincula un banco fiat con el banco cripto y yo puedo girar el dinero en pesos en mi caso argentina a este exchanger y ahí convertir de pesos a btc y el camino inverso es exactamente igual yo puedo mandar btc al exchanger del lugar del mundo que sea venderlos a peso y de peso los mando a mi cuenta bancaria fiat que tenga vinculada con el exchanger entonces puedo hacer tanto un egreso de dinero como un ingreso y la conversión en sí de peso a bitcoin o sea que tendríamos resuelto eso eso está resuelto hay que ver si en qué lugar o qué país están entonces ahí buscamos la forma más fácil y en eso lo ayudamos nosotros eso sí le damos en mano claro porque hay veces me hablaba mi madre que transferir a argentina iba a ser complicado con sí es un problema con algo entonces pero en diferentes países se puede conseguir es un problema transferirlo en la moneda local en peso pero una vez si lo convertimos antes en bitcoin lo movemos muy fácil bien pp dice las inversiones en minería se pueden comprar con bitcoin se compran con bitcoin es que es la única ¿no? es la única forma para entrar en esto hay que cambiar peso dólar euro yen lo que tengan a bitcoin y comprar con bitcoin en cortito plazo cuando haya supply de bitcoin x toda la parte de minería de acá de esta compañía mining city se va a comprar a través de bitcoin x con lo cual que va a haber que vender dólar peso lo que sea convertir a bitcoin tradicional y después a bitcoin x o directamente a bitcoin x porque se va a comercializar todo con bitcoin x eso es para ampliar la usabilidad y darle más potencia y más más respaldo a la moneda está buenísimo a ver qué dice listo dice yo puedo proveer bitcoin entero para los socios vamos pepe de dónde sos un amor de dónde qué tal qué tal buenas noches a todos bueno me encuentro acá en guatemala específicamente en san marcos un poquito al occidente bien bueno tenemos guatemala entonces para facilitar eso tengo un amigo en méxico también que maneja esto por allí si tienen contacto y de guatemala méxico se complica no lo sé no lo sé pero también habría ahí pero sea que en guatemala podemos abrir mercados sin problema ahí tenemos formas de conseguir los bitcoin y una vez con bitcoin en mano abrir las cuentas acá es muy sencillo es rapidísimo vos nos ayudas con eso yo voy a ser el asesor directo de cada uno no hay problema bien 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 perfecto es más de acá a enero que estamos a full porque estamos aprovechando las promociones y demás la hora que sea estoy disponible y no duermo si me ven la cara de cansado es porque me tienen contra un arco pero bueno estamos para eso culpa tuya yo no dormí ayer también me duelen los ojos ya también sí lamentablemente mandé unos audios medio emocionales pero ahí lo bajé el avión con Colombia en la cabeza y lo que vi y dije no puedo tener reuniones de este tipo cada una hora me voy a volver loco entonces bueno grabé esos audios y los mandé y están circulando por todos lados y me encanta me encanta que sigan ya los pasamos es lo que yo viví nos pasó también con con Skyway cuando empezamos a ver el potencial también estábamos con Milton y con la misma él ahí que no dormíamos hablábamos cualquier hora confirmame algo Claudio de los audios que yo mandé nombre algo de la tarjeta Visa o me falto porque yo creo que me falto hay un punto que no lo man nombre y es muy importante ¿había Abimael lo de la tarjeta Visa? no no mencionaron nada de la tarjeta Visa sería bueno que lo comentaran bueno se los comento ahora Mining City ha hecho un convenio con Visa en donde va a emitir una tarjeta débito para el socio que la pida en donde en esa tarjeta yo la puedo cargar con Bitcoin o Bitcoin X y la puedo usar en cualquier lugar del mundo para pagar pesos dólar euro lo que sea la conversión del cambio de valor lo hace Visa adentro de su instalación wow eso es bueno ahora lo mejor de todos es que además de la minería todos los socios de Mining City los que tengan equipos de minería van a participar comercialmente de esas transacciones que haga la tarjeta Visa o sea que cada uno de nosotros va a recibir un residual de cada transacción de Visa si hay un adiós que lo mencionan ¿está? ah bueno excelente qué bueno qué bueno y si me imagino que debe haber un porcentaje que lo debe estipular ahí Visa y lo bueno es que también bueno podemos llegar a cobrar un porcentaje no será muy alto me imagino pero no importa ahora no pero cuando cuando esto sea cada vez más popular va a ser una entrada de dinero importante claro claro es más todo el dinero de minería que nosotros tengamos si lo vinculamos a la tarjeta lo vamos a tener disponible directamente con el plástico eso eso es algo bueno un avance es de loco porque yo puedo estar volando bajo en México necesito dinero voy pago con esa tarjeta que tengo Bitcoin no es tremendo tremendo porque no en todos lados tenían Bitcoin no en muchas empresas minarias esa tarjeta era una promesa pero no la cumplían no estaba no había ninguno lo concretó bien mi insidio ya la tiene funcionan Jorge una consulta si mi consulta es la siguiente yo hago por ejemplo esta semana la inversión en un paquete de 3500 bien y luego quisiera digamos ampliar y cuánto tiempo más tengo para poder tener la misma promoción y tener los mismos beneficios y luego cómo hace uno para para subir de rangos los rangos están con base a la inversión o con base a qué bien primero lo que compres hasta el 31 de diciembre incluido va con todas las promociones 100% la única diferencia que hay es el delay de 90 días entre el día que yo compro y el día que empiece a minar pero dentro hasta el 31 de diciembre llevo todas las promociones los 300 días gratis y si compro el pool de 3500 me llevo las 10 monedas Bitcoin X para los rangos hay un juego cruzado por un lado tenés que tener por lo menos 5 directos abajo de tu master y un facturado abajo de la master de 10.000 dólares con eso vas obteniendo el rango básico a ver si puedo mostrárselos acá acá está la estructura de rango está todo acá a la izquierda tenemos los simbolitos que me dice que bueno el primer rango es un ciudadano que compra una cuenta el segundo rango es un builder en donde exige 5 cuentas directas y un facturado de 10.000 dólares esta es una cuenta mía que es de las más chicas por eso no tiene rango después tengo el rango de desarrollador me pide 3 builders o sea 3 de estos azules en general y me pide un builder que esté por el lado del grupo A y un facturado de 50.000 dólares y así sigue después el rango manager me pide 3 developer y un developer por el grupo A y un facturado de 250.000 el el chies manager ya me pide 3 manager 1 por el lado A por el grupo A y 2 millones de facturado y bueno y después está el mayor que ya me pide 3 chies me pide 1 por el grupo A y ya me pide 10 millones de facturado obviamente a mayor rango el volumen de las recompras que uno cobra es obviamente abismal porque tengo hay muchísima gente abajo y tengo todo ese dinero recomprando y es dinero directo que va a las wallet a estos niveles ya tengo directamente una cuenta con un cajero automático se tira dinero permanentemente bueno está fabuloso genial está muy bueno muy bueno y una cosa esta compañía lo primero que desarrolló antes de iniciar con todo ¿sabes qué fue? fue el departamento de ticket support tengo media hora ellos te dan respuesta en menos de dos horas a no ser que tengan algún conflicto o algo en menos de dos horas te resuelven cualquier tipo de ticket cualquier tipo de support que necesites dentro de la cámara es realmente hermoso porque uno resuelve rápido yo una de las primeras veces que ingrese pague mal una cuenta la registre mal y como lo tengo 72 horas para revertir mandé un ticket support y a las 40 minutos ya estaba resuelto me devolvieron dinero y yo volví a comprar o sea bien prolijo y concreto bueno yo ya sé todo lo que necesitaba saber las dudas que tení también me había visto un videíto ahí en YouTube justamente esto y estaba diciendo lo mismo que es muchísimo material de duplicación todo el que entra al grupo se lo conecta a Telegram por ahí la compañía informa todos los movimientos todo el video que sale nuevo presentaciones hojas de ruta por qué país vamos a andar y demás está todo todo en el canal de Telegram o sea que todo y cada uno estamos 100% informados con todo qué hace la compañía en qué va a invertir o digamos todas las novedades están acá al servicio de los socios a ver hay una pregunta Estuardo dice ¿qué otro proyecto ha desarrollado la empresa las empresas no sé eso básicamente este proyecto no es de la empresa porque lo lo desarrollan los que hicieron Bitcoin que es el grupo Satoshi Nakamoto lo que hace la compañía es identificó el proyecto hizo una sociedad una relación comercial los va a apoyar pero digo no es un proyecto de Mining City es un proyecto de Satoshi Nakamoto y Mining City le va a hacer el apalancamiento comercial bueno muchísimas gracias Jorge gracias a todos por estar a ver aproveche por invitarme y bueno estoy para todos cuando haga falta para nosotros eso es un placer para mí mucha tranquilidad porque yo no no manejaba estas cosas y bueno saber de que yo te daba el dinero y vos me ayudaste y me acomodaste y hiciste eso a mí me da tranquilidad y sé de que la gente que invite va a estar también cuidada y protegida porque no todos los amigos míos o lo que sea conocen de esto entonces simplemente saber que van a recibir el beneficio y bueno irán a invertir y no todos van a hacer red no todos van a invitar simplemente van a venir y van a invertir hacen una inversión y listo yo de mi parte el compromiso está en irles de frente y cantarles la justa si hay algo que no va no funciona yo se los voy a decir y si funciona se los voy a decir después de ahí los acompaño desde el inicio y ojalá seamos todos millonarios algún día y bueno trabajamos por eso la intención es ayudar y facilitar el ingreso a esto de la gente que puede Jorge Claudio la verdad es de que me gusta mucho ese compromiso que están haciendo principalmente Jorge porque sos el que más conocimiento tiene de la compañía cómo ha estado funcionando y todo eso y lo que nosotros quisiéramos es este reafirmar ese compromiso tuyo de que cuando veas algo que no esté funcionando nos dices con toda la confianza lo que nosotros sabemos yo estoy consciente que siempre es un riesgo el invertir pero en tanto que tengamos amigos que nos ayuden y que nos apoyen y que nos ayuden a minimizar riesgos pues yo creo que eso es importante en ese sentido entonces yo estoy más tranquilo que el compromiso que estás teniendo con nosotros es fabuloso y luego con con Claudio y de repente con Milton que pudiéramos definir entonces cómo vamos a armar la estructura de este otro equipo en este caso conocemos a muchas personas que de repente les puede interesar yo creo que nosotros compremos nuestro paquete para poder minar pero lo demás pues sigue ¿verdad? y hay gente que pudiera incorporarse en no hay problema a mi madre mira yo mi compromiso es el siguiente yo soy el primer inversor de la compañía o sea yo he metido mi capital he metido mi conocimiento y mi perspectiva yo la meto como la meto te la cuento y si va bien va bien y si va mal te voy a decir chico yo no estoy escuchando hola o ustedes si estamos escuchando ah si 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 perdón bueno les decía que si la cosa va bien va bien y si va mal les voy a decir muchachos esto no me gusta o va mal por acá bueno traten de sacar lo que tengan y veamos pero esto digamos yo mi compromiso es ese o sea yo quiero no que las compañías se hagan millonarias ya lo son yo quiero que gente como nosotros accedamos a otros niveles económicos que estamos buscando entonces cuando la cosa va bien bárbaro va bien para todos pero cuando va mal va mal para todos entonces ahí mi compromiso es si yo sé algo es transmitirlo no para generar pánico ni para generar cualquier cosa rara simplemente para saber que después algo no está funcionando bien o algo no cierra para ver qué hacer con nuestros capitales que es lo que tenemos que cuidar hola hola bueno yo me yo me voy a retirar porque vaya tengo otra conferencia aquí me gustaría luego que habláramos con Claudio y Abimael a ver qué decisión y estrategia tomamos gracias Milton gracias por estar lo podemos hacer lo podemos hacer mañana porque voy a conectarme a la conferencia de Elvis y de Sergio gracias Milton un abrazo grande nos vemos gracias hasta luego ok hasta luego Abimael y bueno todo el equipo y la gente siempre Jorge me dijo eso esto es así así con esto hay que tener cuidado esto arrimarte esto amistarte lo beneficia a él o no lo beneficie siempre me dijo lo que según el conocimiento ¿no? pero como vos dijiste Abimael siempre hay riesgo y a donde hay riesgo hay más posibilidades de ganar si no cualquier todo el mundo lo haría a esas cosas entonces yo soy consciente de eso y estoy también tranquilo de que vamos a tener a alguien y no solamente Jorge porque se van subiendo cada vez más personas con conocimiento que nos vamos a ir protegiendo y ayudando entre nosotros como recién decía Pepe yo puedo ayudar con esto yo puedo ayudar y bueno cada vez se va haciendo más poderoso excelente eso es bueno remarcarlo porque no todo el mundo tiene acceso a todos los países entonces si alguien de un país dice yo puedo hacerlo de esta forma ese país irá como embudo con esa persona esa persona se va a beneficiar y va a ayudar a la mayor cantidad que pueda de ese sector por ahí entonces eso como grupo nos consolida y hace que podamos crecer no solamente en Argentina o en Colombia sino hacer un crecimiento cruzado que eso nos alimenta todo y le da fuerza a la inversión porque nos cuidamos entre todos eso es lo más importante perfecto entonces yo creo que estamos bien con la información que presentaron y desde ya también agradecerle a Pepe por el apoyo en la provisión de Bitcoin que va a ser necesario nos vamos a poner de acuerdo con Milton y también acá con Claudio para poder ingresar y poder empezar a trabajar recomendando y lo más importante ahorita es invirtiendo exacto como es un como es un sistema binario acá lo más importante es entrar primero posicionarse y ayudar al resto lo que tienen que ver ustedes es cuánto van a invertir después yo los ayudo a armar la mejor posición y los rangos a cada uno y podemos irlo combinando y avanzamos o sea yo estoy disponible para darles una mano eso tenganlo en cuenta perfecto ahí Abimael había dicho que estaba pensando empezar con el de 3.500 es buena porque se lleva a los 10.000 con el de 3.500 después vos sabes igual Abimael que podés comprar más paquetes Miguel va a empezar con el de 500 me dijo recién y bueno y otra persona más dijo que iba a empezar con 500 también así que igual excelente excelente Estuardo Estuardo inicia con 500 también 500 Estuardo bien si llega a los 300 días de binario ya es mucho es importante y Milton creo que se va a ir también por el paquete grande va atrás de los 10 B con X Milton bien bien excelente perfecto un grupo poderoso va a salir de acá Jorge y esperamos mucho de tu ayuda mucho de tu colaboración la tienen toda si me dicen supónganse si este barrio les queda cómodo todos los días a las 11 a no ser que haya algún imprevisto es más podemos generar la cuenta de cada uno en vivo y se hace simple cada uno lo ve lo grabamos lo aprende para después poder duplicar con sus equipos y yo les puedo ir los puedo ir formando en cómo armar los rangos y con alguna estrategia ya más a largo plazo cosa que les rinda a futuro eso sí es una idea muy bueno no sé si todos los días pero podríamos poner dos o tres una o dos veces a la semana no hay problema lo hacemos a esta misma hora una vez a la semana sería fabuloso para nosotros ya lo tienen me dicen yo creo que el único día que no podría creo que son los martes porque tengo seminario temprano pero por ahí termino 10 y pico y a las 12 estoy o sea que lo coordinan bueno eso de hacerlo en vivo o sea una cosa son ahora al principio que nos vas a tener que ayudar por ahí a crear las cuentas a ver cómo se hacen ubicarlos por ahí que puede que se vemos algunas reuniones más después como dice Mael con una presentación a la semana apartamos tenemos un zoom para 500 personas ojalá se sumen 500 personas y aprendan yo se los doy estoy disponible y si hay algo que surge que yo no lo manejo no lo sé o tengo duda se lo resuelvo en un día yo lo averiguo y lo bajo no sean problemas porque tengo acceso a la gente directa de la compañía bien bien bueno uno de los CEOs escribió el libro este que si alguno puede ir a Buenos Aires se lo vamos a dar y si no yo voy a ver cómo les consigo por lo menos un par de libros para que lo puedan leer completo esto es muy bueno buenísimo perfecto estamos ahí este ¿cómo se llama el libro el libro lo escribió José Manuel Torres le puso como nombre a ver si lo leen ahí criptomonedas y abajo dice qué son cómo utilizarlas y por qué van a cambiar el mundo él lo escribió de una forma muy bonita el libro es un profesor y cuatro alumnos que lo bombardean con todas las preguntas que hace la gente el profesor obviamente le hace la combinación y el cierre de cómo funciona y por qué surgen y cómo encajan las criptomonedas en este nuevo mundo ¿me dijiste criptomonedas? sí de José Manuel Torres lo comercializa Grupo Planeta ¿Grupo? Planeta Planeta listo gracias bueno me encantó me encantó Jorge me gusta me gusta me encanta como vos decías siempre hay oportunidades ahí que el estar en el momento justo con la preparación bueno tenemos buenas personas buenos contactos buenas relaciones personas comprometidas que ya tienen la visión por eso no hacía falta por ahí mostrar la parte de la importancia de las criptomonedas sí vos me dijiste así que bueno paso que sigue acá es que consigan los bitcoins vemos si yo los puedo ayudar o no a lo mejor ahí está Pepe también depende de donde estén una vez que los tengan hacemos un zoom como este y yo los ayudo a que ustedes mismos hagan la la gestión de la de la cuenta la paguen la ubicamos en el binario y bueno hacemos todo lo que hay que hacer listo a descansar entonces soñar con los con los con las moneditas ahora con la con la idea en la cabeza y la hacemos realidad es así exacto exacto quizás pronto van a valer miles cada una de ellas así es bueno muchas gracias entonces muchas gracias a todos los que se conectaron de Guatemala algunos días salieron pero estamos listos excelente me encanta me encanta Guatemala vamos vamos a full a full lo que no te he dicho Claudio es también que a Arodi en México ya le mandé una presentación y yo creo que también le va a llamar la atención y se va a incorporar perfecto vamos con Arodi también bueno tenemos tenemos muchas personas ahí yo estaba esperando justamente esta reunión ahora pero tenemos estas personas allí que van a estar esperando yo les recomiendo algo como esto es una es un binario por ahí los que son cabecillas o los que inician es que se vayan posicionando y después van enlazando a sus grupos y derivados entonces lo hacemos de una manera progresiva prolija y vamos pensando bien la estructura para que sea firme y poderle sacar la mayor utilidad al plan de compensación ahí yo los voy a estar ayudando pero minuciosamente perfecto perfecto muy bien un buen descanso y seguimos en contacto cualquier cosita por whatsapp o lo que sea lo que sea ahí si querés cree vos Claudio me contactan a través tuyo estoy disponible podemos tener un grupo después Jorge armalo armalo con gusto me encanta armalo un abrazo a todos gracias estuardo gracias a todos pepe la participación las preguntas gracias por participar chico a ellos chau 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 Gracias.